Bienvenidos todos y Dios les bendiga y una vez más en este programa Encuentros del Séptimo Tipo, la Biblioteca Celestial. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial que es el profeta Hernán Donoso de Chile, que pienso que va a ser muy maravilloso escuchar lo que él tiene que decirnos. Es un hombre muy, muy versado en la palabra de Dios con una interiorización del espíritu muy profunda que ha trabajado junto con equipos nuestros por más de 10 años. Y es un honor tenerte aquí, Hernán. Dios te bendiga. Y bueno, pues antes de empezar este programa vamos a darle toda la gloria, todo el honor a nuestro Señor Jesucristo, que es verdaderamente quien nos lleva, quien nos guía, quien nos ilumina. Y Señor, te pedimos que tú seas glorificado en todo lo que decimos, que las cosas que tú has planeado desde antes de la fundación del mundo para una generación de luz que se levanta, Señor, vengan sobre nosotros. Que uses la palabra de cada uno de tus siervos para tocar las partes profundas del corazón de cada una de las personas que nos escuchan y que el entendimiento de una nueva generación se abra dentro de cada uno de ellos. Y bueno, te damos a ti toda la gloria, Señor. Amén. Y voy a salirle la palabra a Simón Aquino. Bueno, saludo a todos. Gracias por seguir cada programa. Está este, ya cerrando una temporada completa. Y creo que esta ha tenido algo muy especial, que ha sido que nos hemos dedicado a escarbar en el tiempo. De alguna forma se va generando como una sensación, o se va ampliando esta percepción de que la Iglesia es una sola, independiente de la época, seguimos siendo una sola Iglesia en Cristo, y por lo tanto todo lo que fue escrito ayer es posible de ser utilizado hoy. Y aquí quería preguntarle un poco a Hernán, porque él, como hijo del Señor, como profeta del Señor, cómo él ha ido viendo esta apertura que se ha ido generando hacia reconocer cierto escrito antiguo de santos, de testigos del Señor de otra época, y también cómo él ve, también porque estuvo pendiente de los programas también, obviamente, cómo él ve el impacto que puede tener esto en una Iglesia, que empieza a reconocerse como algo que va mucho más allá del siglo XXI. Sobre todo en tiempos en donde la Iglesia anda buscando como una especie de reactivarse en este siglo, cosa que es muy buena, pero también olvida que no es que seamos una Iglesia aparte de la otra Iglesia que ya han vivido tiempos con el Señor explosivo. Somos la misma Iglesia, y entonces el poder alimentarnos de lo que ha pasado creo que es importante. Entonces, Hernán, ¿cómo tú ves todo esto con todo lo que has visto de los programas, de los textos antiguos también que tú bien conoces? Sí, bueno, antes que todo saludar, agradecerle la invitación, y bien, partiendo por responder las preguntas que me plantea Simón, creo que lo primero, y que ha resonado mucho a mí desde todo el año pasado, ha resonado mucho en mí en medio de la Iglesia aquí en Santiago, con los hermanos con los que nos reunimos, es un asunto con la memoria de la Iglesia. Durante el año, junto a Simón y otros hermanos, estuvimos siendo ministrados por el Señor respecto de la mesa, respecto de la participación de la carne y la sangre del Señor, y en medio de esa experiencia, algo que venía mucho a mí era esa intercesión del Señor respecto de que hiciéramos memoria de Él cuando nosotros participáramos de la carne y la sangre del Señor, y revisando eso, junto a Simón y otros hermanos, llegamos a encontrar cómo en el principio la Iglesia cuando participaba del partimiento del pan, solían hacer memoria de todos los escritos del antiguo pacto, mientras iban participando de la cena, y eso duraba mucho tiempo, y a lo que me llevó eso fue a ver la importancia que ellos le daban a la memoria, la importancia que Cristo le había dado a que la Iglesia mantuviera una memoria en el tiempo, y cómo eso era parte de las reuniones de la Iglesia, más allá de una necesidad académica, por decirlo de algún modo, de compartir información, tenía que ver con sostener la memoria de cómo, desde la creación hasta la crucifixión y resurrección del Señor, el Verbo se había encarnado, y de que eso era de lo que ellos estaban participando cuando estaban partiendo el pan y el vino. Y entonces, bueno, dándole vuelta a este asunto de la memoria, empecé a meditar, y es algo que he estado pensando mucho al escuchar todos los anteriores programas de esta tercera temporada, en lo mal que le hace a la Iglesia, la falta de memoria, o como a la Iglesia del siglo XX, sobre todo, desconozco un poco cómo haya sido en siglos anteriores, pero en el XX y el XXI, la Iglesia se halla muy desconectada de lo que fue su historia hacia atrás. Aún en las mismas ciudades, suele ser que la mayoría de los hermanos, por ejemplo, no sabe quién fue el primer hermano que llegó con el Evangelio a su ciudad o a su país, incluso a veces se desconoce la misma en el caso de las denominaciones, por ejemplo, se desconoce la misma historia de sus propios hermanos que estuvieron los 40 años atrás, o los 50 años hacia atrás, y eso se replica hacia los siglos, ¿verdad? Cuando uno empieza a nombrar hermanos de otras épocas, a nombrar a los valdenses, a Juan Hughes, a John Wycliffe, empieza a nombrarlo, y uno se empieza a dar cuenta que la gran mayoría de la hermandad no ubica estos nombres, y yendo más hacia atrás todavía, como se ha estado oyendo dentro del programa, los tres primeros siglos de la Iglesia, que son muy fundacionales para lo que somos, ya el desconocimiento es total, es total el desconocimiento de los nombres, de lo que ocurrió, de cuándo ocurrió, para muchos hermanos, incluso la historia del año 70, por ejemplo, que se ha tocado mucho los últimos años al respecto de los tiempos finales, es totalmente desconocida, y entonces creo que el Señor está alumbrando o tocando la memoria de la Iglesia, a través de este programa y a través de otras instancias, el Señor, su Espíritu lo está haciendo, está tocando la memoria de la Iglesia, a propósito de, sobre todo, de que recordemos quiénes somos, ¿sí? Recuerdo capítulos atrás, había una intervención que hacía Ana, Ana Luceiro, respecto de cómo nosotros debíamos hacernos conscientes de que nosotros somos esos elegidos de los cuales había profetizado, profetas como Enoch, por ejemplo, tenemos que creérnosla, decía, no sé si era Lorenza también decía eso, tenemos que creernos que nosotros somos ese pueblo, y creo que mucho de no creernos eso pasa un poco por olvidar o por ver, por no ver, perdón, estos hilos de la historia, y de cómo el verbo vivo ha ido corriendo durante siglos y ya miles de años, hasta nosotros. Y creo que estás tocando algo muy importante al mencionar que la Iglesia empieza, y eso es un fundamento, o sea, ¿cómo empieza la Iglesia? ¿Qué sucedía en el principio? Porque el tener un vacío de cómo empieza la Iglesia, y simplemente nos basamos en el Libro de los Hechos, las primeras cosas que tenemos en la Escritura, pero ignoramos el contexto histórico de tantas cosas que sucedieron en el siglo I, escritos que nunca llegaron a ser parte del canon, porque no había forma de que llegaran a manos de la Iglesia en Roma, y este vacío ha creado verdaderamente un desconocimiento que es fundamental. Entonces, si vamos a entender qué es la Iglesia de Jesucristo, tenemos que entender el fundamento, tenemos que entender qué sucedía, y muchos de estos escritos que hemos estado analizando, pues son una luz que se expande sobre versículos bíblicos que a lo mejor son oscuros, difíciles de entender, o muy cortos, y no tenemos una perspectiva clara de qué es lo que nos quieren decir. Pero al abrirnos a otras formas de textos que existieron en el siglo I, y lo vuelvo a repetir, no estamos tratando de hacer una nueva Biblia o quitarle fundamento a la Biblia, decir que hay otros textos que son iguales a la Biblia, pero Jesucristo mismo dijo que había tantas cosas que él quería compartirnos, pero que no las podíamos soportar, y que por eso él iba a enviar el Espíritu Santo, para enseñarnos todas las cosas. Entonces, a lo largo de los siglos, pues ha habido la palabra de Dios que ha sido plasmada por profetas, por hombres de Dios, por gente genuinamente entregada a Dios, que dejan plasmado en la historia fundamentos celestiales que son importantísimos que los conozcamos. Y creo que esto es una de las importancias de estar estudiando estos escritos, de estar indagando qué se hizo, qué sucedió. Mencionabas los escritos de Flavio Josefo en la historia de las guerras de los judíos en el año 70. Pues creo que es una de las partes más importantes que la iglesia tiene que conocer. Es la gran tribulación que vivió Israel y cómo fueron destruidas todas estas naciones. A veces pensamos en naciones como que estamos hablando de Argentina, de México, de Chile, pero en el contexto en que está hablando eran las naciones judías y en el juicio que venía a cambiar lo antiguo para establecer el nuevo siglo. Entonces, la ignorancia de todas estas cosas pues lleva a un desconocimiento y obviamente a caminar en errores que tienen a la iglesia en grandes limitaciones. Y respecto a eso, también mencionó Hernán para mí una de las grandes claves, las memorias. Y estas memorias es realmente una dimensión de Dios muy poderosa. Mencionábamos ya en el episodio anterior cómo hay memorias, un libro de memorias de Dios que se abre bajo el temor de Dios. Y esa es una premisa real, el temor de enseñar una premisa para entrar a conocer los escritos. Si nos adentramos a conocer los escritos para una laboracidad de conocer o de conocer a alguien que el otro no conoce y ser el que tiene la última palabra, la regamos. O sea, no es para nada el caminito que hay que seguir. Por otra parte, creo que esa es una de las llaves por qué hay escritos que son, como bien dices, tía, el registro de algo que sucedió, que está plasmando toda una realidad de la vida de la iglesia. Y es escrito como un registro histórico, bueno, un registro histórico, pero también de una dimensión espiritual que va a conectar con las memorias que están en nuestro espíritu. O sea, dicho de otras palabras, pienso que las memorias que están en nuestro espíritu son nuestra biblioteca celestial. Y adentro de nosotros existen infinidad de memorias de nuestro origen, de las regiones del cielo, de cuál es nuestra vida delante del Padre. Y a medida que esas están despiertas, obviamente se van a conectar con muchas de estas memorias que están registradas en escritos. Y pienso que de ahí es que realmente se empiezan a conectar tanto el texto, la letra viva que está ahí registrada, con toda una dinámica de vida a nuestro espíritu que contiene memorias que están vivas. Sí, y de ahí partíamos a todas estas grandes experiencias que compartíamos de cómo estos diferentes escritos hablaban a nuestras vidas porque despertaban ciertas memorias de Dios en nosotros. Entonces, de aquí partimos a algo que empezamos a tocar con el pastor de Ermas, que el temor del Señor estaba ahí, sin la dimensión del temor del Señor. Los libros no se abren en el cielo. Los escritos no se abren en el cielo. Esa es la dimensión inicial para adentrarnos a conocer esa biblioteca celestial. Y hay un punto que creo que es importante igual, que tiene que ver con cómo funciona la memoria eterna que se ve en la Escritura, y es que el Espíritu Santo y sobre todo el Espíritu profético o el Espíritu Santo manifestándose proféticamente funciona como una especie de hipocampo, como funciona el hipocampo en el cerebro, funciona el Espíritu Santo en la Iglesia y el Espíritu de la profecía en la Iglesia. ¿En qué sentido? Que el hipocampo en el cerebro lo que hace es buscar en todo el cerebro la imagen, los sonidos, la sensación de los aromas y reconstruye un recuerdo que uno puede haber tenido hace 10 años, 15 años, que no lo recuerda con exactitud, pero cuando el hipocampo necesita esto, va a buscar esos lugares en todo el cerebro, en los diferentes lugares, y recrea, igual que un jefe de orquesta, recrea con sonidos, con imagen, el recuerdo. Y el recuerdo no es exacto lo que pasó, pero sí es exacto lo que uno siente. Y entonces, en el caso del Espíritu de la profecía, porque al hipocampo no le interesa el detalle, digamos, le interesa que uno recuerde la sensación que uno denose, posiciones como estuvo en ese momento. Entonces, el Espíritu Santo hace lo mismo, el Espíritu de la profecía hace lo mismo. Uno lo ve en Esteban cuando Esteban está hablando lleno del Espíritu, él hace un recorrido por toda la Escritura, desde los inicios, pasa por Moisés, pasa por David, en fin, y hace este trabajo que hace el hipocampo, pero obviamente él como profeta, lleno del Espíritu Santo, y trae toda la memoria de Israel para al final decirle este es el nuevo templo de Dios, la iglesia, que todos sabemos que al final a Esteban lo matan porque él se fue contra el templo, de ladrillo en este caso. Y entonces, dice este es el templo de Dios. Y creo yo que el Espíritu de la profecía hace eso, y es lo que hemos venido viendo nosotros con los diferentes textos antiguos, como el Espíritu de la profecía, en diferentes momentos, a través de todo esto escrito, el de Nook, el de Bernabé, el de Hermas, en fin, está trayendo, digamos, imágenes de diferentes lugares del cielo, está trayendo los sonidos, y está reconstruyendo de nuevo una dimensión que nosotros podemos entrar, donde ya no importa tanto el detalle, como bien lo decimos muchas veces, académico, de si esta palabra se dice de esta forma, o si está escrita así, sino lo que importa en realidad es que vuelva a la esencia, volvamos a pararnos en la esencia de dónde se dijo eso, cómo se dijo y con qué propósito se dijo, y entonces el Espíritu de la profecía nos puede introducir de nuevo hoy, y yo creo que ahora mismo estamos necesitados como iglesia de que el Espíritu de la profecía nos vuelva a posicionar o a meter en estas dimensiones que ya experimentó la iglesia en algún momento, pero que ahora mismo la iglesia de este siglo tal vez no ha podido manejar esas llaves que hermanos del siglo pasado ya manejaron y las necesitamos, o sea, urgentemente las necesitamos y creo que parte de abrir esta memoria es que claro, los hermanos que están en sus casas, los que están escuchando, los que se animan a decirle al Espíritu Santo que por medio de todo este fluir de profético poder meterse de nuevo en esas dimensiones, en las dimensiones de Noh, en el corazón de Bernabé, en las visiones de Hermas, en fin, y así cada una de las cosas que hemos podido ir viendo. Sí, creo que algo que transmiten mucho Enoch, Hermas, Bernabé y también Tomás y que revisando me gustaría recalcarlo, pienso que Simón recalcó eso en todos los programas de Enoch, es el hecho de la unidad de todas las cosas. En el caso de Bernabé y de Hermas uno va a encontrar como un mandato que tú tienes que creer, dice por ejemplo Bernabé, el conocimiento en el camino de la luz, dice Bernabé, inicia así, ama al Señor que creó todas las cosas y tienes que creer que Él es uno, tienes que creer que Él es uno y que todas las cosas están unidas en Él y creo que eso va muy de la mano con el hecho de que por ejemplo Bernabé nuevamente describiendo el conocimiento va a decir el conocimiento va a ser ama al Señor tu Dios, el conocimiento es no seas hipócrita dice Bernabé, el conocimiento se ve como tú tratas a los hermanos y entonces es un conocimiento muy alejado de la posición de información sino que va a ser un conocimiento una idea de conocimiento ligada al cómo yo vivo y al cómo todas las cosas que están unidas en Cristo están unidas también en mí y que es algo que uno va a encontrar todo el tiempo cuando uno vea los relámpagos por ejemplo y le diga el ángel esos relámpagos son o esas estrellas son los hijos de Dios viendo como la unidad de las cosas de la creación o las cosas de la naturaleza con el plan del Señor el mismo hecho de que cuando inicia el libro de Enoch comienza a nombrar o el Espíritu Santo a través de Enoch empieza a nombrar como los distintos elementos de la creación ellos han guardado el juramento pero los ángeles y los hombres que fueron con ellos no lo guardaron y llama a esa especie de corte que inicia en el inicio del libro de Enoch a la creación también no está separado sino que todo está unido y creo que eso que expresa Enoch se ve como decía delante también en Tomás en Bernabé en Hermas el hecho de cómo para ellos el conocer o el saber incluso no es una posesión de información como ha recalcado varias veces Lorenza sino que tiene que ver con aquello en lo que yo estoy caminando aquello en lo que yo estoy viviendo y otra cosa que me gustaría destacar a propósito de este impacto que me preguntaban antes Simón que podía tener la lectura de estos libros en la iglesia es sobre todo a propósito del libro de Enoch cuando uno lo va leyendo y lo lea en la parte del Nuevo Testamento se va a dar cuenta de que mucho del lenguaje de Jesús incluso si bien Jesús cita mucho pasajes del Antiguo Testamento que nosotros manejamos en el canon tradicional mucho del lenguaje de Jesús de la forma de Jesús de hablar es libro de Enoch sobre todo el hecho por ejemplo de que Jesús se presente todo el tiempo a sí mismo como el hijo del hombre esa es una frase que uno va a encontrar una vez en el canon tradicional en Daniel cuando el hijo del hombre viene delante del anciano de Díaz sin embargo en Enoch va a ser prácticamente uno de los temas centrales del libro la manifestación del hijo del hombre y cuando Jesús se pare delante de los judíos y hable de sí mismo como el hijo del hombre él está está hablando del libro de Enoch o sea eso está planteándoles al decir eso si bueno entonces la idea de los santos y elegidos es una idea que uno va a encontrar en el Antiguo Testamento tradicional solo en Daniel dicho explícitamente sin embargo en Enoch va a ser al igual que el asunto del hijo del hombre un tema que va a recorrer todo el libro de hecho el libro está dirigido a los santos y a los elegidos el libro de Enoch y entonces cuando los apóstoles nombran a la iglesia como los santos todos los apóstoles hablan de la iglesia de esa forma es porque ellos aunque no mencionen muy frecuente Enoch a diferencia de Pedro por ejemplo que si lo nombra ellos están suponiendo que ellos son esa generación profetizada por Enoch porque hablan de sí mismos con esos términos al referirse a sí mismos como los escogidos antes de la fundación del mundo al referirse a sí mismos como los santos y los santos que aparecen luego de que el hijo del hombre es levantado ellos están reconociéndose a sí mismos como ese pueblo profetizado por Enoch y creo que eso nuevamente es muy fundamental respecto a la memoria que la iglesia tiene de sí misma creo que de ahí la pregunta nace de la forma más natural ¿cuáles son aquellos escritos en nuestro caso de los cinco aquí que obviamente han resultado en conectarse a esas memorias y obviamente dieron a luz en nuestras vidas un tiempo muy muy marcado de Dios para nosotros si es así o sea mencionabas tú Hernán de Enoch y como es casi asumido que son para como mencionabas que aquellos que se referían a sí mismos como los santos y los elegidos y tenían un conocimiento del texto de Enoch posiblemente autoasumían que ellos son la generación a la cual habla Enoch y pienso que esto es completamente atemporal entonces para mí Enoch también fue de estos libros que despertó en mí un canal de ver la victoria la victoria realmente de la vida en resurrección de la vida misma del Hijo de Dios adentro de mí y me acuerdo ya tenía yo varios pues varias confrontaciones o conflictos con mi círculo que era con quien compartía una vida que tratábamos de vivir una vida en Dios o sea mis hermanos los que estaba yo hombro con hombro con los que yo creía que iba poder contar con ellos por el resto de mi vida entonces varios conflictos surgieron a la hora de que en mí se empezaba a despertar un poco la chispa de poder conocer a Jesús de una manera no completamente diferente yo no la asumía diferente pero con un tono donde el arriesgar tu vida hacia conocer una parte del hijo de Dios que te está siendo presentada a ti de una manera muy excepcional y la quieres creer y tienes más eso por realidad que cualquier otra cosa pues obviamente empezaba a crear una cierto distanciamiento y mucha gente no estuvo de acuerdo conmigo entonces dije no hay problema porque no soy la única que piensa así Enoch tenía muchas experiencias muy similares a la mía entonces para mí era la cosa más natural haberme encontrado un libro de Enoch donde narraba este tipo de experiencias que contenían el tono de hecho encontré entre esas páginas visiones de ciertos lugares celestiales que yo también estaba viviendo para mí fue la lógica más clara yo y Enoch en este caso estamos hablando de esto que les estoy presentando no hay por qué distanciarse es real y es del cielo pues eso fue un enorme conflicto porque Lorenzo ya no nada más estaba vistando de la sana doctrina por decirlo así pero ahora era lectora de libros apócrifos yo como mi solución se convirtió de nuevo en el en el en el tema en conflicto dije ay qué cosa pero pues qué hace o sea no queda de otra yo le creo mucho más a la realidad del cielo que se está abriendo delante de mí que a las formas que me están platicando entonces dije bueno pues me voy a clavar y estaba yo muy ávida como no podía conversar muchas de estas cosas con personas como que agarraba el libro de Enoch y entre esas páginas encontraba yo una especie de refugio porque era como una conversación entre la página y yo y había una frase que de verdad que la leí por meses o sea no te puedo posiblemente al leerla me estaba mucho más adentrando a las líneas a las dimensiones escritas ahí que haber leído palabra por palabra con mis ojos y es en cuanto Enoch entra al lugar del trono y lo empieza a describir de una manera majestuosa de tal manera que la frase de conclusión es la gran gloria tenía sede en el trono y él no necesita consejeros y eso era como me envolví esta atmósfera de que está él en el trono o sea no hay nada más sublime que esto porque no abrazaría yo esa realidad para que me digan y me cuenten cosas de Dios o para estar en esa realidad bueno sin pensarlo desechas una y das tu vida por la otra sin pensarlo entonces me adentraba y me adentraba yo en estas palabras y en esta dimensión y yo quería que mi espíritu tuviera la certeza que yo podía que yo puedo tener una vida delante de ese trono entonces hay una había una frase más que decía y la santidad que dice y las santidades de los santos no se alejan de él ni aún de noche para mí fue a ver yo estoy viviendo una noche las cosas no me son claras no hay luz del día que me esté iluminando para decir todo está clarísimo o sea es el día más hermoso no estoy viviendo una noche un conflicto en el que yo tengo que descubrir y adentrarme a cómo el cielo me está siendo revelado a mí a pesar de que hay toda una corriente que me dice que por ahí no es tal vez incluso bien intencionados pero tienes que discernir de una manera tan cortante cuáles cosas son simplemente creencias que están ahí para acordar camino que está destinado para ti entonces las santidades obviamente en todo eso pues había momentos en los que la tristeza y hablábamos de la tristeza que no nos puede invadir la tristeza era pues el pan de cada día porque te duele o sea no tener a la gente que siempre tenías a tu alrededor como que te cambia el mundo y obviamente entras en una especie de shock pero yo decía no obviamente hay una parte en mí que en búsqueda de santidad eso viene del señor y esa santidad siempre ha estado delante del trono no es mucho más fácil creer que si esa santidad que es la que me atrae hacia él está puesta dentro de mí y tiene su vida delante del trono me es mucho más real eso que cualquier otra cosa estas palabras de Noc me hicieron adentrarme en saber que tenemos obviamente memorias adentro de nosotros que nos van a llevar al ser activas a tener una vida delante del trono de Dios y eso ese pasaje de Noc para mí fue de esos que marcó de verdad de un día al otro basta de pesares basta de buscar el porqué de la situación hay una dimensión inmensa de vida y plenitud en conocer quiénes somos en él cuando yo empecé a escudriñar los libros apócrifos definitivamente se fue despertada en mí a través de Noc cuando empecé a leer que nos serían entregados a los justos los libros eternos en los cielos y como Noc leía en las tablas del cielo y eso verdaderamente captivó mi corazón para empezar a investigar y una de las cosas que yo soy una investigadora y me meto y me meto y me meto y una de las cosas que hemos empezado a ver en todo este asunto son los personajes que determinaron el canon y como estos personajes y los podemos reducir en poquitos pues son obviamente Irineo Atanasio que fueron los que realmente conjuntaron el canon y como estos se oponían radicalmente a la experiencia espiritual y la consideraban un peligro y esto hizo que se cerraran a muchos libros que tenían experiencias espirituales maravillosas y yo creo que esas fueron las causas que Noc quedara fuera y que muchos otros libros quedaran fuera y una de las cosas que a mí me me ha impactado al leer estos libros que considero muy inspirados y que realmente nos abren una dimensión celestial que quizás no está tan bien plasmada en algunos versículos en la palabra pero que al encontrar estos tesoros se te va abriendo toda una dimensión y es la dimensión de cómo camina el cielo y la tierra cómo los ángeles se presentan tanto a Enoch tanto como Hermas Hermas es increíble la cantidad de ángeles el concepto del arrepentimiento que quizás hoy en día es uno de los más importantes que debemos entender la iglesia pues no no ha entendido claramente qué significa la profundidad de un arrepentimiento o como decía la epístola de Bernabé qué significa el nuevo nacimiento esa nueva formación de ese ser divino por el espíritu y cómo esta interacción con los ángeles con las dimensiones del cielo con la forma de ver la iglesia como la ve Hermas con la forma de ver los personajes el sufrimiento la importancia de la santidad de la inocencia de las virtudes que circundaban alrededor de una iglesia naciente llena de ese fervor de amor primero que tenía la iglesia primitiva y al estudiar estas virtudes que surgen en estos libros apócrifos verdaderamente pues te llevan a una dimensión y una sed y un hambre no tanto de conocer cosas como decías sino de experimentarlas de experimentar esa inocencia de experimentar esa santidad ese temor de Dios que te va uniendo a la unidad de Dios y como esa unidad ese ser uno con Dios cuando eres uno pues estás viendo ese paralelo cuando alguien es uno pues se mueven al mismo tiempo Dios y uno Dios y nosotros Dios pensando Dios moviéndose y nosotros no buscando por todos lados sino moviéndonos como el uno esa parte del uno siento que es algo que a mí me fue sumamente importante en leer estos escritos y empezar a buscar los escritos que están para mí en las tablas del cielo para mí para mí esta temporada ha sido muy especial creo que en algún otro episodio les les compartí que cuando nos reunimos antes de que empezáramos a grabar siquiera el primer programa que decidimos hoy vamos a hablar de la biblioteca celestial vamos a hablar de todos estos libros yo me sentí chiquitita ¿no? así como hijo de mi mamá y Simón y Lore y tienen tantos años estudiando la palabra y conocen todos estos escritos y yo decía pero como yo señor si soy tan chiquitita o sea no tenía yo pero ni la menor idea ni ni cómo agarrar esta temporada ni qué era lo que iba a suceder nada o sea todo era y era como muy grande a medida que 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 empecé a meterme en el espíritu a medida que estos libros empezaron a abrirse para mí y perdón si me emociono pero fue tan rompió tantas cosas el saber que nosotros somos esa generación el saber que estos escritos estuvieron ocultos durante siglos os estamos hablando de miles de años que esta palabra estuvo oculta que esta palabra estuvo esperándonos y que nosotros teníamos la oportunidad de abrir estas palabras mi espíritu de repente empezó a inflamarse y entonces encontré en el evangelio de Tomás esa frase que hablaba del reposo en movimiento y ese reposo en movimiento es algo que ha estado moviéndose con cada uno de estos libros porque en cada uno en cada frase con cada uno de estos personajes se abre una parte nueva palpita una parte nueva y si en mi corazón siento que me va a tomar años ahora el 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 poder cimentar de alguna forma tanta revelación tanta luz tanta profundidad si por algún motivo el señor decidió que nosotros íbamos a tener el honor de abrirla de verla de tocarla yo les puedo decir que en lo personal hay una Ana antes y después de esta temporada y que es solamente como la punta del iceberg porque de verdad este este espíritu que que necesita estar en este reposo para poder entender todo el movimiento que viene pintado que viene narrado que viene transfigurado porque hubo personajes como Hermas con los cuales o sea leer a Hermas era como meterme en el cuerpo de Hermas ver la visión ver la señora sentir toda su inocencia sentir y yo decir ¿qué me está pasando? o sea hay algo que está completamente cambiando dentro y que no me va a tomar mucho tiempo poder llegar a a comprender todo lo que tenemos escrito y que y que solamente el principio en mi caso sumándome a a muchos de ustedes o a varios de ustedes el primero de estos escritos que yo llevo varios años leyéndose el libro de Enoch y creo que al igual que Lorenza lo más que impactó mi vida fue empezar a encontrar experiencias similares descripciones similares tanto respecto de lo que él cuenta de lugares del cielo así como cuando él habla de cómo él se sintió y tomándome de algo que decía Simón delante respecto de cómo en la memoria es muy importante el sentir me llama siempre me ha llamado mucho la atención como a los apóstoles les importaba mucho y creo que al espíritu inspirándoles le importaba mucho la transmisión del sentir por supuesto que tenemos que tener los pensamientos de Cristo por ejemplo pero recuerdo a Pablo diciendo en Filipenses que estén ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios y comienza a describir toda la experiencia de Cristo y entonces creo que hay dos palabras bien importantes que uno es el sentir y la otra es la experiencia y creo que mucho de lo que uno encuentra en estos escritos que se han revisado en esta temporada tiene que ver con una transmisión de experiencia y de sentir que justamente como decía Anita fue algo que en la conjunción del canon buscó un poco dejarse fuera toda la apertura a la experiencia del cielo a la experiencia constante del cielo en la tierra la experiencia constante del trono de Dios como decía Lorenza de vivir delante del trono de Dios y creo que algo que transmiten transversalmente todos estos escritores tanto Enoch como Hermas Bernabéu o Tomás es la necesidad de experiencia de Dios la necesidad de experiencia de Dios y como por ejemplo Pedro dice quiero que sepan que todos sus hermanos en todo el mundo están experimentando las mismas cosas y escribe Pedro con ese ánimo de transmitirle que todos estábamos experimentando experiencias similares o que ellos en esa época lo estaban haciendo y entonces creo que mucho de la de nuestra forma de hacer iglesia ha estado relacionada con la transmisión de datos con la transmisión de información con la transmisión de creencias incluso pero no de vida de experiencia y y del y del y del sentir ¿verdad? me trae a recuerdo un pasaje de Enoch esto que estoy diciendo en que me parece que un ángel le habla a Enoch acerca de como uno de los pecados que habían cometido los ángeles caídos los vigilantes era enseñarles a los hombres a escribir para dice esta frase que es muy interesante para fijar sus creencias y entonces dice el ángel no le fue dado a los hombres el escribir para fijar sus creencias y entonces en una primera instancia yo me cuestioné dije ¿por qué Enoch está mostrando que para Dios o para este ángel que está hablando con él es algo malo el escribir aparentemente en lo que está diciendo sin embargo él dice que el señor de los espíritus lo llamó a él Enoch el escribiente y entonces me parecía como extraño el paralelo contradictorio pero después me empecé a dar cuenta de que la clave estaba en no le fue dado a los hombres escribir para fijar sus creencias o sea para decir que algo en lo cual la iglesia ha caído mucho por siglos para decir esto es lo que hay que creer y cuando uno lee el libro de Enoch se va a encontrar justamente con una ausencia en gran medida de eso o sea Enoch no está buscando convencerte de algo ni decirte esto es lo que hay que creer sino sencillamente Enoch te está transmitiendo una experiencia una memoria de lo que él vivenció un testimonio cierto esa palabra tan importante en el nuevo pacto el testimonio él está transmitiendo un testimonio más que una fijación de creencias y entonces si algo yo he aprendido leyendo estos libros de la mano que ustedes mismos han ido hablando a lo largo de la temporada yo he ido leyendo revisando si algo me ha golpeado mucho es esa transmisión de experiencia y de una forma de vida más que de una manera de creer ¿sí? entiéndase de manera de creer con que por ejemplo Dios es esto dos puntos ¿cierto? el Espíritu Santo es esto dos puntos los ángeles hacen estas siete cosas siete puntos y uno va a encontrar en las bibliotecas cristianas muchos libros que se tratan de fijación de creencias y justamente y con esto termino esta intervención hay una palabra que aparece en el Nuevo Testamento que se traduce por sectarismos no haya entre ustedes sectarismo Bernabé termina diciendo en su carta no hagan cismas y eso está muy relacionado al sectarismo y en el griego sectarismo quiere decir justamente elección de creencia no le transmitan a la gente elecciones de creencia ¿sí? y creo que reitero mucho de lo que la iglesia ha hecho las denominaciones muchas veces tienen un manual de sus creencias y las personas que van tomando puestos honrosos dentro de las denominaciones o de los distintos ministerios se les entrega ese manual de lo que ellos tienen que creer y que finalmente es lo que los separa de otros y entonces Bernabé termina su carta diciendo por favor no hagan eso ¿sí? y en armonía en Oc dice a los hombres no le fue dado escribir para fijar sus creencias sino que así como en Oc el escribiente creo que debiéramos transmitir vida experiencia sentir como decía al principio de esta intervención Pablo diciendo que estén ustedes el sentir que estuvo en Cristo Jesús Amén bueno vemos que Simón ha desaparecido de la pantalla porque en su ciudad hay un viento recio que está azotando todas las torres del internet entonces pero también pienso que es profético estamos hablando de estas cosas y se suelta un viento recio que a lo mejor puede parar el internet pero no va a parar jamás lo que Dios quiere hacer y yo declaro que mientras este viento está soplando desde la parte más austral de nuestro continente allá en Chile este viento llega a todo el continente y a todos los que nos están escuchando nuevo aire nuevos vientos nuevas cosas que vienen de parte del Espíritu de Dios y esto también pues fue algo que que a mí me tocó cuando leía yo a Hermas y ve esta mujer que es la iglesia y la iglesia le habla a Hermas y le empieza a mostrar cómo ella es edificada y cómo son las diferentes piedras y hablamos acerca de esto pero lo que me me emociona mucho es cómo el corazón de Hermas está íntimamente ligado a cómo él ve las visiones entonces al principio él ve esta mujer pues toda anciana toda así ya pues muy pues muy viejita y luego cuando empiezan las revelaciones y le empieza a hablar y le empieza a llenar el corazón de ánimo la misma mujer empieza a transformarse y al final dice pero en la tercera visión la viste joven y hermosa y alegre y su forma hermosa porque tal como uno que está lamentándose al recibir buenas noticias inmediatamente olvida sus penas anteriores y no admite nada sino las noticias que ha oído y es fortalecido por ellas en lo que es bueno y su espíritu es renovado por razón del gozo que ha recibido del mismo modo también vosotros habéis recibido una renovación de vuestros espíritus al ver estas cosas buenas y si la viste sentada en un sofá la posición es firme porque el sofá tiene cuatro patas y se mantiene firme porque el mundo también es sostenido por medio de cuatro elementos así pues los que se han arrepentido plenamente serán jóvenes de nuevo afianzados firmemente siendo así que se han arrepentido de todo corazón y ahí tienes la revelación eterna y completa no pidas más revelaciones pues si aún te falta algo te será revelado y entonces como las buenas nuevas como estos nuevos aires como estos nuevos escritos pues traen una un viento de aliento es una es una herencia fresca es una palabra fresca es luz que entra a nuestros corazones para ver las cosas desde una dimensión de frescura desde una dimensión de una nueva generación que se levanta fuerte que se levanta poderosa que se levanta en entendimiento pero también como decía Hermas dice para toda revelación le dice esta mujer que es la iglesia para toda pregunta que hagas es necesaria la humildad y entonces te será contestada y quizás hay muchas preguntas que van a surgir al leer estos escritos maravillosos que están en los cielos y que nunca dejaron de estar en los cielos y que como decía creo que fue Ana a nosotros se nos ha dado el privilegio de abrirlas siempre han estado ahí eternas en los cielos pero hay una generación que se le da el privilegio de abrirlas yo recuerdo cuando fuimos con Lorenza a encontrar los escritos de Quillén de Lambar quien fue el primero quizás el primer cristiano que llegó a traer una reforma del evangelio en México en pues en el siglo que es el siglo mil seiscientos mil seiscientos mil seiscientos siglo diecisiete y cuando llegamos a la biblioteca de la universidad y tuvimos en nuestras manos un documento de siglos que teníamos que usar guantes estábamos verdaderamente sumergidas en la historia tocando había escritos hechos con la sangre con la sangre de Guillén de Lambar y eso nos tocaba profundamente y creo Lorenza que a partir de ese momento algo se abrió no solamente se abrió la biblioteca en la universidad de Monterrey sino que se empezaron a abrir dimensiones y la biblioteca de los cielos empezó a abrirse para que entendiéramos que hay memorias que hay cosas que no pueden ser olvidadas porque son parte de un fundamento y si bien Irineo y Atanasio que hicieron el canon y se refutaron profundamente la experiencia espiritual pues no creyeron en estos escritos el cielo es el que determina cuáles son los escritos que debemos leer y creo que hay virtudes cosas maravillosas que Dios nos ha estado entregando a través de estos escritos amén y bueno a mí me encantaría compartirles en este último episodio una de las partes del pastor de Hermas que no alcanzamos a tocar que fue la parte de las parábolas de las parábolas perdón y hay una parábola que a mí me movió muchísimo estamos hablando de la octava parábola les voy a leer solamente pequeños partes de la parábola porque es una parábola larga pero con una iluminación y un entendimiento hermoso que me encantaría compartirles y que conectaron conmigo y que me emocionaron muchísimo entonces dice y me mostró un gran sauce que hacía sombra a llanuras y montañas y bajo la sombra del sauce se habían congregado los que son llamados por el nombre del señor y junto al sauce había de pie un ángel del señor glorioso y muy alto y tenía una granos y estaba cortando ramas del sauce dándolos a la gente que se resguardaba bajo el sauce y les daba varas pequeñas de un codo de longitud y después de que todos hubieron tomado las varas el ángel se puso a un lado de la hoz y el árbol estaba sano tal como yo lo había visto al principio entonces me maravillé dentro de mí y dije ¿cómo es posible que el árbol esté sano después de que le han cortado tantas ramas? el pastor me dijo no te asombres que el árbol permanezca sano después de que se le hayan cortado tantas ramas sino espera hasta que veas todas las cosas y se te mostrará lo que es empieza el ángel a repartir todas estas varas y después las personas empiezan a regresar dice más adelante el ángel del señor las tomaba y las examinaba una vez que el ángel te daba la vara pasaba el tiempo y luego regresabas tú con tu varita y el árbol el ángel iba a examinar perfectamente cómo habías tú cuidado esta varita estaba el ángel examinando y dice y el ángel del señor ordenó que trajeran coronas y trajeron coronas hechas como si fueran de ramas de palmera y coronaba a los hombres que habían entregado las varas que tenían retoños y algo de fruto y los enviaba a la torre ¿se acuerdan de la torre? la torre está enlazada en esta parábola también más adelante dice y yo dije señor infórmame de que es este árbol porque yo estoy perplejo por su causa porque aunque se le cortaron las ramas el árbol está sano y no parece que se le haya cortado ninguna rama por tanto yo estoy perplejo por ello escúchame dijo este gran árbol que hace sombra sobre llanuras y montañas y toda la tierra es la ley de Dios que fue dada a todo el mundo y esta ley es el hijo de Dios predicado a todos los extremos de la tierra pero el pueblo que está bajo la sombra son los que han oído la predicación y han creído en él pero el ángel grande y glorioso es Miguel que tiene poder sobre esta gente y su capitán porque él es el que pone la ley en los corazones de los creyentes por tanto él mismo va a inspeccionar a aquellos a quienes se las ha dado para ver si la han observado pero tú ves las varas de cada uno porque las varas son la ley tú ves muchas de esas varas por completo echadas a perder y notarás que a todos los que no han observado la ley y verás el lugar de cada uno en particular yo le dije señor porque envió unos a la torre y dejó otros aquí y me dijo todos los que transgredieron la ley que han recibido de él a estos ha dejado bajo mi autoridad para que se arrepientan pero a cuantos ya han satisfecho la ley y la han observado a estos los tiene bajo su propia autoridad ¿quiénes son pues señor? le dije los que han sido coronados y entrado en la torre y me dijo todos los que han luchado con el diablo y le han vencido en la lucha me dijo estos serán coronados estos son los que han sufrido por la ley y esta explicación del sauce que es mucho más profunda y continúa explicando lo que hacemos cada uno de nosotros con cada una de estas varas a mí me encantó a mí me llenó de gozo me llenó de alegría me llenó de vida al ver este este árbol que se daba y que se daba y que se daba y que sin importar cuántas ramas le fueran cortadas él seguía siendo él porque era el Cristo mismo dándose entrando en el corazón de cada uno y cada uno de nosotros haciendo con esta ramita que tenemos ¿qué vamos a hacer? esa es la pregunta que como decíamos en temporadas anteriores vamos a subir la apuesta ¿qué vas a hacer tú con tu varita? ¿qué vas a hacer tú con cada uno de estos escritos que hemos hablado? ¿qué vas a hacer tú con cada una de estas palabras? yo sé lo que voy a hacer yo y me toca mucho tiempo de reposo en movimiento mucho para poder sopesar y para poder seguir disfrutando de este maravilloso privilegio para poder encontrar no el por qué sino el para qué nos fue dado este honor este privilegio de poder estar abriendo estos libros de la biblioteca celestial a mí me ocurrió con los libros algo muy similar a todo en realidad que básicamente uno termina experimentándolos más allá de leerlos y me ocurrió como por etapa porque recuerdo que hace como seis años atrás hubo un evento en Estados Unidos de estos eventos anuales que hacía Voz de la Luz y recuerdo que en esa oportunidad yo venía masticando todo este asunto de la memoria eterna de hecho lo planteé ahí dentro del congreso de la reunión que tuvimos y venía dándole vuelta a todo esto y estaba releyendo algunos escritos que había encontrado de Sabonarola me acuerdo del italiano de Florencia el que se había agarrado con los Borja que eran papas en ese momento y estaba releyendo eso y no podía entender cómo él había tenido visiones de la iglesia como una mujer y para mí eso era nuevo que alguien vea la iglesia como un ente entonces claro después encontré a Hermas y me hizo todo el sentido de por qué Sabonarola le era normal nunca se cuestionó que la iglesia se le apareciera como una mujer y le hablara y ahí empecé a escarbar y entonces como que fui experimentando ciertos libros en cierta etapa luego vino el Dinoc recuerdo y fue para mí todo un suceso porque tuve un sueño me acuerdo donde vi a este Cainán que después terminé haciendo una novela vestido como rey y todo después vino Tomás me acuerdo y en mi caso Tomás me acompañó los dichos de Jesús me acompañaron en muchos viajes al bosque acá en la tierra donde yo estoy que a cierto tiempo cuando estaba en el bosque venían estos dichos del señor que Tomás recopiló y así en diferentes etapas como que hay libros que tienen una impronta propia y tienen una esencia y y más ya de digamos de conocerlo como una información más ha sido como experimentarlo recuerdo también cuando estaba con todo este asunto de la iglesia en casa también a cinco o seis años me ayudó mucho la epístola de Pablo en la odisea encontrar esa epístola para mí fue como un cierre del entendimiento de que realmente Dios quería que o sea está escrito en todas partes pero obviamente en el siglo XXI donde la iglesia se asimila como un templo de ladrillo entonces cuando aparece la señora en las visiones de Sabonarola y entonces empiezo a buscar qué más había visto esto y encuentro a Hermas porque parecía raro que Sabonarola veía a la iglesia como una entidad como una mujer y había conversado con ella y sin embargo muchos siglos antes Hermas lo había lo había hecho ya entonces entendía que por qué para Sabonarola era normal porque en ese tiempo ya tenían los escritos estos escritos no eran no eran extraños menos para un Sabonarola que había estudiado digamos con los rollos del Vaticano así que conocía bien todos esos escritos el punto es que en cada etapa como que fueron diferentes libros en mi caso impactándome como decía Tomás fue para los viajes a los bosques los dichos de Jesús que están en Tomás fueron como mi compañía en muchos de estos caminatas por el bosque Enoch también en fin yo creo que y también cuando estuvimos viendo mucho acerca de la iglesia en las casas la epístola de Pablo a la odisea fue como muy crucial para mí para sellar todo este entendimiento que está en la escritura muy claro pero que en el siglo XXI donde uno dice iglesia y la gente pregunta ¿y en qué ¿dónde queda eso? entonces o los pastores te dicen ¿y tú de qué iglesia eres? y entonces es como una pregunta que jamás se habrían hecho en el primer siglo obviamente porque había solo una iglesia independiente del territorio y con la carta de Pablo a la odisea eso queda muy claro porque ahí estaban recién las primeras indicios de que había gente que iba a empezar a generar lugares exclusivos donde buscar a Dios y entonces Pablo empieza a reprender este accionar en la carta a la odisea bueno y después uno entiende por qué Jesucristo le habla tan fuerte a la odisea en Apocalipsis también años después por esta misma condición pero así estos libros han sido como un despertar de memoria de la iglesia que están ahí en la nube de testigos de las palabras de estos santos que están en medio nuestro por medio de la nube de testigos como comentaba Hernán en su momento nosotros conversábamos acerca de cómo cenaban los hermanos en el primer siglo y lo hacían así recordando las cosas que Dios ya había hecho sabiendo que había cumplido todo y sabiendo que venía ahora otro tiempo el tiempo de los santos de los escogidos y también era interesante que cuando ellos cenaban ellos consideraban que ellos estaban cenando la iglesia presente en ese año en ese momento ese lugar pero que los santos que habían muerto incluso estaban con ellos también cenando y esta era una noción de que la iglesia estaba viva entonces ahí estaba toda la nube de testigos conjuntamente con ellos y por eso para los cristianos que cenaron incluso en las catacumbas no era un asunto tétrico digamos estar alrededor porque si revisan la historia los hermanos que están viendo sabrán que ellos cenaban en lugares donde habían enterrado los hermanos que habían sido martirizados entonces no era que estuvieran invocando a nadie sino que ellos consideran que ahí estaba el cuerpo del que dormía pero en el espíritu él estaba en la presencia del señor y por lo tanto cenar con una iglesia viva para ellos era normal no había una división de esta fue la iglesia de antes y esta es la de hoy no, para ellos era una sola iglesia porque no habían divisiones tampoco de lugares de lugares ni de nombres sí tomándome de lo mismo que estaba diciendo Simón creo que es muy relevante para la conciencia que la iglesia tiene de sí misma este despertar a la iglesia eterna a estas multitudes de ángeles de santos de los primogénitos inscritos en los cielos de los cuales habla Hebreo en el capítulo 12 cuando dice nos hemos acercado a ese lugar y como ese pasaje es tan atemporal y es cierto para nosotros y es cierto para la iglesia del 1500 para la iglesia del año 300 para cada iglesia de cada era ese monte está allí esa nube de testigos como decía Simón está allí y creo que es en parte lo que los apóstoles se referían cuando decían por ejemplo Pablo hablando en Efesios nosotros fuimos resucitados y puestos en los lugares celestiales para dar a conocer en los siglos por venir las riquezas de su gracia para con nosotros los que hemos creído o sea ellos estaban pensando que en su posición en ese entonces ellos estaban ministrando siglos hacia adelante tal como decía Lorenza me parece al principio ellos pensaban que estaban ministrándonos a nosotros por ejemplo y no solo lo pensaban con una imaginación sino que de hecho lo estaban haciendo estaban experimentando lo que experimentaban por los siglos que habían por venir y entonces creo que el entrar en esa en esa realidad en esa dimensión es fundamental para la temporada en que el Señor está entrando a la iglesia Amén Sí entonces con lo que nos dices Hernán creo que con eso podemos concluir hemos partido toda la temporada tanto de partir del temor del Señor para tener realmente ampliar nuestro conocimiento que nadie nos diga que nadie nos cuente pero poder nosotros mismos adentrarnos en conocer una parte histórica pero mucho más mucho más importante también adentrarnos en la experiencia que el Espíritu nos está abriendo y con eso podemos incluso ir en contra del del argumento de Irineo que nuestra fe está fundamentada en libros podemos decir lo contrario nuestra fe no está fundamentada en libros está fundamentada en el Espíritu Amén Bueno pues con esto cerramos esta temporada de encuentros del séptimo tipo la Biblioteca celestial y pues queremos animarlos a que entiendan que no se trata de ir a buscar cualquier libro apócrifo hay libros apócrifos que no son de Dios les hemos entregado los que hemos estudiado los que hemos escudriñado los que sentimos que son una iluminación para ustedes y vuelvo a repetir una vez más no estamos considerándolos como la Biblia ni tampoco estamos y para y para meternos en los libros apócrifos es necesario tener un profundo conocimiento de Dios un profundo conocimiento de la Biblia de las santas escrituras para no irse tras un espíritu de error y estar verdaderamente bajo el temor de Dios entonces habiendo dicho esto hemos preparado una traducción hecha por Lorenza sobre el tratado de la resurrección hemos preparado una traducción hecha por Lorenza sobre el tratado de la resurrección que les estaremos enviando y también hemos hecho un libro sobre los dichos de Tomás interpretado por nosotros cuatro por Simón Ana Lorenza y una servidora para que ustedes puedan tener la riqueza guiada por el Espíritu Santo de lo que tienen estos dichos maravillosos en Tomás que ya estará a la venta a partir de ahora pues les bendecimos y les animamos a que sigan viendo estos programas una y otra vez porque son semillas que Dios está plantando en sus espíritus para que sigan creciendo y seamos una generación de luz como Dios lo quiere y Dios les bendiga gracias Simón gracias Anita gracias Lorenza gracias Hernán que Dios les bendiga a todos les amamos con todo el corazón y les bendecimos